Me conmovió mucho lo que usted dijo ayer, de que retener salarios en este país era no solamente un delito, sino también un pecado social. Entonces yo en esta ocasión quisiera, me permito dejarle, porque represento a más de 100 trabajadores y me duele lo que está pasando con ellos, entonces quisiera dejarle con sus colaboradores, ojalá, son dos hojitas nada más, tenga usted tiempo de leer este documento que he titulado La verdad sobre el canal del Congreso de la Ciudad de México, un mes de salarios retenidos. Señor Presidente, se lo vengo a presentar con todo respeto a propósito del exhorto que usted hizo ayer sobre esta materia. Muy bien, Ricardo, lo recibimos y vamos a apoyar en todo lo que podamos. Y reafirmo lo que dije ayer, la retención de salario está prohibida en la Constitución y en las leyes, y además es un pecado social. Mañana, no, el lunes, les voy a traer el fundamento bíblico. Dicen que para qué nos metemos en estas cosas, pero todos los antiguos documentos, todo lo que escribieron los griegos antes del cristianismo y desde luego la Biblia trae enseñanzas, es parte de la historia de las ideas políticas, es parte de la historia de la filosofía. Entonces, tenemos que tener ese conocimiento y en efecto no se deben de retener los salarios a los trabajadores.